Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien y en esta ocasión les voy a traer el tutorial de la mina, el boss número 1, el de nivel 15, que cuando uno llega ahí se empieza a complicar un poquito la cosa. Realmente yo no tuve problema al principio, yo subí un poquito de nivel las cosas, ya cuando estaba en el nivel 11 fui y me logré batir con él. Lo hice con el arco y les voy a explicar ahora mi estrategia, la que yo utilizo para pasar la mina lo más rápido posible. De hecho yo quemé las tres que tenía allá, las tres opciones que tenía para ir a la mina y tuve que comprarme un ticket suplementario en la tienda de la guild, que estaban vendiendo un ticket por las 10 fichitas de recompensa que me dieron a mí cuando fui avanzando en ciertos y determinados niveles que te van dando recompensa. Bueno, yo dije, bueno, voy a coger eso para comprar el ticket, para poderle enseñar a la gente la estrategia que yo utilizo. Es bastante sencilla, se la voy a traer, les vamos a hacer un momentico la mina rápido para que vean cómo yo lo hago todo, pero bueno, para que tengan idea, al principio escudo y espada y después con el arco. Arrancamos con el video. Bueno gente, ya estamos aquí, entonces lo que vamos a hacer ahora es, les voy a dar, tengo el ticket aquí que ya lo compré, vamos a entrar aquí. Este boss, una cosa importante que les quiero explicar antes de entrar a hacer la mina, se van a dar cuenta que tiene dos ataques especiales. El primero es como una línea roja, que es decir, es un berserkis que si te metes ahí, el tipo te parte en dos. Y la otra es como un top bellino que hace con la espada esa que él tiene, que se empieza a abrir un ángulo, se empieza a abrir y cuando, si te toca en lo que se va abriendo, te atrae a él. Y si se llena y tú estás afuera, no pasa nada. Y tú se puede estar en el límite de ahí, que se lo voy a enseñar ahorita, con el arco ahí tirándole y tirándole y tirándole y no pasa nada. Igual lo mismo cuando se tira de frente, yo lo único que hago es ponerme un poquito al lado y tiro igual. Ahora, una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que tienen que hacer el boss en semiautomático. No pueden dejar el boss en automático. Vean cómo es. Vamos para adentro. Entonces, nada, como les estaba diciendo, la estrategia aquí es sencilla. Automático al principio. Escudo y espada. Yo lo llamo, yo a veces lo dejo incluso. Y si él quiere cambiar de arma, que cambie. Eso es problema de él. Pero lo que sí tienen que tener ustedes aquí es, vamos a ponerlo aquí, escudo y espada. Automático. Y que vaya por ir pagando golpe y repartiéndole leña a todo el que se le parezca. Recuerde, gente, que el juego está en modo beta. Van a haber errores. Yo ayer creo que tuve dos jueces aquí que al final no podía matar el boss y me sacaba. Al final, de todas maneras, si tú no ganas la partida, los tickets sirven. Los tickets valen igual. Así que no se preocupen. Si no ganas la partida, no pasa nada. Porque al final los tickets no te lo descuentan hasta que tú no ganes la partida. Si la ganas, sí ya te lo descuentan enseguida. Voy a poner esto aquí en manual. Voy a poner la cámara por aquí para que se vea mejor el tipo repartiendo leña. Yo lo pongo en manual cuando lo tengo ahí jugando en automática. Así voy aprovechando las vistas. Y en verdad que se ve mucho más bonito. Si no, simplemente usted viene aquí a poner la cámara que usted quiera de Meile, que es la que está atrás de él, o la de rango que es la que está lejos. Y si no lo pones aquí para que vea el tipo dando su perra leña, coge aquí, dale, coge, coge, coge. Y las poses que hace y todo con el arco. Me da una risa. Vamos a ponerlo aquí en rango, queda completo. Una cosa importante también, cuando es el momento de cambiar de escudo, escudo de espada para el arco, se van a dar cuenta que es en el último. En el último tipo de aquí. Aquí ven que dice 4 de 7. Bueno, ese último bandido y el sexto bandido de antes, que sea el séptimo. Yo en cuanto esté casi casi a punto de matarlo, voy a hacer el switch y voy a cambiar el escudo de espada por el arco. Para que en cuanto yo lo mate, ya cuando salga el boss, yo tenga el arco activado y ya es arco, arco, arco. A veces se cambia automáticamente porque hay bonificaciones de distintos tipos de armas contra distintos tipos de enemigos. Y entonces hay algunas que el arco contra distintos tipos de enemigos, incluso mira aquí te lo dice. El enemigo tiene una ventaja contra el atributo de ataque a distancia. Entonces él te bonifica un poquito más la defensa. O sea, si tú coges y te pones el arco contra un tipo que tenga una bonificación contra ti, te estás matando tú mismo. Entonces el juego lo que hace es irse cambiando el mismo automáticamente de acuerdo al ataque, no a la defensa. Al ataque. De acuerdo al ataque que él vaya haciendo, si él sabe que va a atacar un enemigo, que las dos espadas le hacen más daño que la espada y el escudo, o que el arco, el tipo se va a meter a atacarlo con doble espada. Entonces aquí ahora vean lo que es importante. Este es el sexto del séptimo y yo voy a cambiar al arco. Bueno, voy a esperar un momentico. Bueno, de todas maneras lo voy a matar enseguida. Así que voy a esperar un momentico a cambiar al arco a que él llegue aquí. Por supuesto, ahora yo al nivel 24 ya es un poquito más fácil pasar el boss que lo que yo lo pasé cuando estaba en nivel 11. Pero vean, vean, aquí ahora es quitar el automático, ponerlo en semi-automático. Poner el arco. Mira lo que es, salió, yo me quité, yo no estoy tocando nada. Mira, y en semi-automático no se manda a correr para arriba el tipo. Yo me salgo del círculo rápido y mierda me cogió. Le sales rápido del círculo y lo ataca, 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 y lo ataca. Mira, puedes estar ahí en el límite del círculo, él no te toca, él no te hace nada. Tú simplemente te pones a distancia y el arco, y el arco, y el arco, y el arco. Y si se cambia automático, vuelves a tocar el arco, te quitas el medio, mira, yo no hago nada. Está en semi-automático, es tipo ataque, 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 y es arco con el arco y arco y arco. Es la estrategia, no hay que hacer más nada. Es simplemente estar atento. Por ejemplo, yo que juego con el emulador, bueno, me la tengo que fumar dándole clic. Pero si ustedes juegan con el teléfono, ven aquí le corté el ataque. Si ustedes juegan con el teléfono, no, no, no. El arco me cogió y ahora se volvió a cambiar. Que más me cae cuando se cambia automático. Bueno, no importa. Ustedes lo que estén atentos es a que siempre tenga el arco y que siempre se quiten cuando él vaya a hacer el ataque especial. Completo. Te pones aquí al ladito y arco con él. Y leña con él. Y dale. Ah, por supuesto. Ahora aquí en estos golpes yo le quito 20 y pico, 20 y pico. Cuando yo estaba en nivel 11, yo no le quitaba 20 y pico, le quitaba 14, le quitaba 15. Pero sí te sobra tiempo. Sobra tiempo, aunque estés en nivel 11, tú vienes aquí, atacas al tipo, y te sobra tiempo para poder ganar la partida. Ya, se me ocurrió saliendo. Lo más pesado es esto, que es que con el emulador tienes que darle click ahí, ahí, ahí. Tienes que quitarlo todo con el click. Pero igual, al final se gana. Ya, muerto el tipo, se acabó esto. Y ya. Puede parecer un poco fácil, pero les digo, realmente es fácil. Estando a distancia con el arco. Y manteniendo, por supuesto, el arco en un alto nivel, que ya se los traje en el otro video, cómo subir las armas de nivel, cómo subir las armaduras de nivel. Así sí se puede decir que es bastante fácil hacerlo. Entonces ya, como terminas aquí, ahí te dan tus mil de experiencias, 800 de oro, los cuatro tickets para armas, le das a quitar y te vas echando. Y completo. Y nada, gente, es eso. Realmente no tiene ciencia. Es, al principio, vas ahí, trata de tener las pociones, por supuesto, tener la poción azul y la poción roja, que es la de la vida y la de hermana, para cuando vayas a llegar al bus. Como ustedes vieron, yo no la tenía activada, y cuando llegué al bus, activé la azulita, que la azulita que se me acabó enseguida ayer, que ahora, qué sé ya, que la puedo comprar ahí, donde les traje en el otro video, pues simplemente lo único que tienen que hacer es ir a ver ese NPC. Recuerden que en el video anterior les expliqué eso. Van ahí y comprar las cosas que hagan falta en los NPC, con el oro que han ido ganando durante el juego, y completo. Y cuando lleguen a la mina, asegúrense de estar lo más alto en el nivel posible. Asegúrense de tener la ropa y la zamba en el nivel mayor posible, tener activadas las dos pociones, y mantener el arco. Ustedes vieron ahí, hubo momentos en los que él cambió de arma, y en lo que yo le doy un clic al arco, que yo le doy un clic a tratar de mover, él me coge con el remolino, pero no pasa nada, no te mata, porque tiene esas pociones activadas, que te dé un poco de golpe, no te va a matar. Él se va a tomar una poción roja, esta que está en automático, y ya, lo que tiene es que mantener la distancia siempre, con el arco, con el arco, sin parar, porque lo bueno que tiene esto es, que tú te quedas un poquito afuera, y en lo que pasa en el remolino, tú vas tirando. Que las van a fallar, no importa, hay algunas que le van a dar. En lo que él estaba haciendo el ataque rojo, es el berserker ese que te quiere partir en dos, cuando te coge para adelante. Tú te tiras un poquito, ustedes vieron, es moverlo un poquito para la derecha nada más, y es flecha, 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 flecha. Que no para de hacerle daño, porque es que una carrera contra el tiempo, esta misión, si se acaba el tiempo y no lo has matado, pierde. Si se acaba el tiempo y no va a dar, pierde. Cuando se acabe el tiempo, el tipo tiene que estar muerto, antes que se acabe el tiempo. Así que nada gente, espero que les ayude esto, para que logren hacer su misión. Y ya veremos después, bueno, más para adelante, cuando yo desbloqueé la segunda, que es la reina esa de las arañas, iremos después viendo el tutorial de cómo pasarlo también. Yo por el momento no estoy vuelto loco avanzando el juego, estoy disfrutando esto al máximo posible, viendo las cosas, me muevo la ciudad, los gráficos, voy a un poco de misiones por aquí, hago un poco de misiones por allá, y voy dejando un poco también esto de las misiones para ir subiendo de nivel después, pero disfrutando el juego. Yo no estoy apurado, yo no estoy corriendo, yo lo que sí quiero es llegar a nivel 35 para poder empezar a hacer misiones, para ver si nos ganamos unos cuantos NFT, pero tampoco es una carrera de una locura esto, yo voy disfrutando un poco las cosas. Así que si quieren mantener, por ejemplo, abierto, yo que tengo el emulador, lo mantengo abierto, voy haciendo una cosa por al lado, doy unos cuantos clics, voy a ver una de las cosas, y así más o menos puedes hacerlo. Pero igual te gasta la energía del dragón y todo, que después les voy a explicar en otro video cómo funciona esto, porque no es lo mismo jugar como a lo loco que maniobrar bien la parte de la energía porque les va a hacer falta para las bonificaciones. Un abrazo grande, suscríbete si no estás suscrito, vete para el grupo de Telegram que lo tienes aquí en la descripción para la comunidad de nosotros y hablamos por allá, lo que quieras hacer, la Aguirre, todo está abierto para la comunidad completa. Nos vemos en un próximo video y feliz año nuevo para todos.